¡Suscríbete al canal! Bueno, pues es en parte por el subsidio que hay sobre las gasolinas. Sin embargo, la mala noticia es que la inflación estructural, que se denomina inflación subyacente, esa en lugar de bajar subió. Subió del 8.42 al 8.51. Esto lo que quiere decir es que nos va a costar mucho más trabajo poderla regresar a niveles mucho más manejables. Con esta información no tenemos duda de que Banxico en la próxima reunión de política monetaria que se llevará a cabo la semana entrante, seguramente va a subir por lo menos 50 puntos base de la tasa de interés, al igual que lo hará seguramente también la Reserva Federal. La inflación de Estados Unidos a noviembre no ha salido, sale el día 13 de diciembre y este dato va a ser el más importante para determinar el destino y la trayectoria que tengan los mercados. Hoy el peso ha manifestado en 1968 y las bolsas en Estados Unidos y seguramente en México, bueno, en Estados Unidos ya abrieron la alta y seguramente la precarra para lo propio. Es mi comentario, Tania. Bien, correcto. Estamos muy atentos. Aquí presentamos, como dices, la cotización de nuestro peso frente al dólar, 19.68. Manuel, como siempre, es un gusto que nos acompañes. Que tengas excelente día. Igualmente, Tania. Que tengas buen día. Gracias. Hasta mañana. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Música.